Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. Tengo en esta mesa de trabajo la oportunidad de saludar al candidato de Movimiento Ciudadano, Partido de la Revolución Democrática y Partido del Trabajo, Luis Walton Aburto, a la Alcaldía de Acapulco. Candidato, ahora sí ya se puede platicar, ahora sí ya se puede. Marco Antonio, me da mucho gusto verte y que me recibas aquí en tu estudio y que me des la oportunidad de poder estar con tu auditorio. Muchas gracias. Déjame hacer una observación nada más y se lo comparto al auditorio. Ahorita te encontraste aquí en los pasillos de Grupo Fórmula con el candidato, tu adversario político, tú lo acabas de decir, y se saludaron porque se van a estar encontrando, pero vi pues armonía ahí, ¿no? Es una cantidad política. Bueno, la verdad de las cosas es un adversario político, pero yo no tengo nada personal en contra de él, ni creo que él tenga nada personal en contra mía. Y las veces que lo encuentre, lo voy a saludar y con gusto. Bueno, esto habla de dos políticos maduros y de gran experiencia, sin duda. ¿Cómo empieza Luis Walton Aburto? ¿Cómo se siente en este primer día de campaña? Bueno, empezamos muy temprano desde los primeros minutos del día de hoy y hemos estado en todos los medios o en la mayoría de los medios y tuvimos una reunión muy importante con todas las fuerzas progresistas, con compañeros del PT, con compañeros del PRD, y una reunión muy importante, ahí también estuvo Eloy Cisneros en representación de Morena. Y hoy en la tarde vamos a estar en una reunión donde empiezan los trabajos de los foros municipales. Muy contento, muy contento, muy satisfecho y platicando con todos los medios. Y gracias, mi querido Marco Antonio. Te lo preguntaba en la mañana y te lo vuelvo a preguntar ahorita porque seguramente ya has tenido ya el acercamiento un poco más abierto con la gente. ¿Se te acerca y qué te dice? ¿Cuáles son las primeras necesidades? El primero que dice, ¿sabes qué me urge? ¿Qué arreglan esto? ¿Qué es lo primero que te dice? Bueno, mira, yo creo que tú y yo y el auditorio sabemos las necesidades de Acapulco. La ciudad y puerto de Acapulco nunca había estado tan mal como hoy. Tenemos el problema de la delincuencia, tenemos el problema del desastre de la administración que hay en el ayuntamiento, tenemos el problema de la Capama que hoy la Conagua nombró a un director y prácticamente le quitó al ayuntamiento la Capama y los servicios son muy malos, andamos mal en Acapulco. Y lógico, pues nosotros tenemos que trabajar para que esto mejore. Yo estoy consciente de que si nosotros no logramos de que venga turismo, no vamos a salir adelante. Si bien es cierto que yo estoy muy consciente que en la zona rural es muy importante el campo, también no tenemos por qué estar abandonando el campo más de lo que ha hecho la federación. Pero también te digo que el turismo en Acapulco es muy importante y no solamente para Acapulco, al estado de Guerrero. Yo he criticado a todos los gobernadores, incluyo al actual gobernador. Dicho hoy, hicieron un cambio que espero que sea muy bueno. La Secretaría de Turismo. Gracias. 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 oncómicamente. Eso es. Y no hay continuidad. Y por supuesto yo te quiero decir que si en este municipio hay proyectos positivos y hay proyectos que le beneficien a la ciudad, por supuesto que los voy a seguir esos proyectos. Te refieres al actual administración. Claro, por supuesto. Sí, la falta. Y yo espero que no todo sea negativo. Eh, la falta de continuidad es lo que es, ¿qué? Tres años son pocos, no? Bueno, pero también, por ejemplo, si fueran más años y tienes un presidente terrible, estar otros tres o cuatro años también sería terrible para el municipio. Bueno, los sexenios son largos también, ¿eh? Cuando llegan a la... La relación con el gobierno estatal, te pregunto, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay una buena relación de respeto. Yo le tengo respeto al ciudadano gobernador y yo creo que el ciudadano gobernador me tiene respeto a mí también. El Acabús, sin duda, uno de los proyectos que anunció el gobernador de Estado Ángel Aguirre y que, pues, entendemos, ya empezaron las obras. ¿Tú cómo ves este proyecto? Bueno, mira, yo sé que se van a lesionar intereses, es cierto, pero bueno, tiene la ciudad, tiene que modernizarse. Es necesario que haya ese proyecto y que se lleve adelante el Acabús. Y, claro, preocupado, por ejemplo, por la situación de los que se van a quedar sin empleo. Yo he dicho, no solamente el Acabús es importante. Debería haber transporte marítimo en la Bahía de Acapulco. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que a esos mismos choferes de taxis o de camiones que van a quedar sin trabajo, bueno, se les haga socios, se les haga socios del transporte marino. Y no el transporte marino que estoy hablando, no crean que es una idea mía. En muchas ciudades del mundo, en bastantes ciudades del mundo, hay transporte marino. Si estoy hablando de Australia, de Cinde, te estoy hablando de Bangkok, te estoy hablando de Hong Kong, hay transporte marino. ¿Por qué aquí no? Debería de haber transporte marino, que sería un servicio público y un atractivo más para el turismo. Dime una, sí, yo coincido con que hace falta. ¿Por qué nos rezagamos tanto? ¿Por qué se rezagó tanto el transporte que hoy por hoy tiene Acapulco? Y que no lo merecería cuando fue, no lo merecía cuando fue el primer destino turístico de Latinoamérica. Bueno, no el primer destino, pero te quiero decir que durante 23 años, Acapulco estuvo entre los cinco primeros lugares de Latinoamérica. Durante 23 años. Y hoy ocupamos el octavo lugar en la República Mexicana. Si el clima no ha cambiado en 100 años, si la belleza natural de la bahía sigue siendo la misma, entonces yo te pregunto y le pregunto al auditorio y a mí mismo. ¿En dónde nos perdimos los acapulqueños? ¿En dónde nos perdimos? No hay una bahía tan bella en el mundo como la de Acapulco, el clima que tiene Acapulco. Y sin embargo hoy, mira en qué condiciones estamos. Qué lamentable. Yo recuerdo que una de las entrevistas que tuve contigo aquí, te preguntaba, Luis Walton Aburto, ¿No? ¿Irá por una elección más a la alcaldía? Y tú decías, no, pues veremos, ¿no? Es la cuarta. Sí, es la cuarta. Y tú decías, veremos, no hay cuarto malo, etcétera. ¿Ventaja? No, yo te quiero decir, mira, sí es cierto que se ha dicho de que esta es la cuarta ocasión. Es cierto. Bueno, pero también no se ha dicho que nosotros hace 10, 11 años empezamos un proyecto en Convergencia. El partido Convergencia donde arrancamos no existía prácticamente en Guerrero ni en Acapulco. Entre mujeres y hombres lo construimos este proyecto. Yo he venido manifestando el día de hoy que recuerdo que íbamos a las colonias y éramos más los de las camionetas que los que nos esperaban. Así arrancamos. Eso deberían de decir también, porque si tú hablas de otros partidos, bueno, pues ve cuántos años tienen y si tuviéramos el recurso que tienen otros partidos, pues ya hubiéramos rebasado. Pero hemos ido creciendo, hemos ido creciendo y hoy no tengo la menor duda que somos la primera fuerza política en el municipio de Acapulco. Y qué bueno que vamos en coalición con el PRD. Es la única diferencia de las elecciones anteriores. Pero por supuesto que yo estoy muy contento que los compañeros del PRD vayan con nosotros. Es una fuerza muy importante en Guerrero, es una fuerza muy importante en la República Mexicana y aquí en Acapulco. Y por supuesto que somos competitivos y con el apoyo del PRD y del PT vamos a ganar. Si el pueblo de Acapulco así lo decide. ¿Te sientes apoyado ya prácticamente por todos los periodistas? ¿Ya están convencidos? Bueno, estamos haciendo la operación cicatriz. Es cierto que hubo jaloneos, tanto en el Movimiento Ciudadano prácticamente no, pero en el PRD, en el PT hubo jaloneos. Pero bueno, ya salió adelante y hay que empezar a trabajar por la unidad. Y lo importante para todos nosotros es que gane Andrés Manuel López Obrador, que llegue a la presidencia. Mira qué buena sorpresa la encuesta de ayer de María de las Heras, donde solamente le da ocho puntos de distancia a Andrés Manuel con Peña Nieto. Y dos días antes, Covarrubias, la encuestadora, le da nueve puntos de diferencia. Si yo te quiero decir que vamos a ser competitivos y Andrés Manuel, así como le robaron la presidencia, va a volver a ganar y va a ser presidente de la República. Luis Walton Aburto, agradeciendo esta oportunidad de platicar contigo. Me gustaría abundar sobre otros temas, pero te quiero comprometer a que nos sigas visitando. Claro que sí. Apenas empieza la campaña. Así es. Agradecemos mucho esta primera visita, pero esperemos recibirte nuevamente. Marco Antonio, como siempre, muchas gracias que me permites estar aquí contigo y poder platicar con tu auditorio, que es muy importante. Que tengan muy buenas tardes, que razonen su voto y que decidan, por el que crean ustedes que sea el mejor candidato para Acapulco y que sea una elección transparente y gane quien gane, vamos a estar contentos. Luis Walton Aburto, muchas gracias y bienvenido a Grupo Fórmula y te esperamos nuevamente para platicar sobre estos temas. Luis Walton Aburto es el candidato, ya lo sabe usted, de Movimiento Ciudadano, partido de la Revolución Democrática y partido del trabajo a la Alcaldía de Acapulco. Una pausa y regresamos con más en Grupo Fórmula. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!